Hola amigos y amigas, les presento los pronósticos y guías de la Lotería del Risaralda el viernes 17 de mayo de 2024. Empezamos Lotería del Risaralda Resultado anterior 56-58. Últimas cifras más demoradas en salir 1-3-0-6-5. A la izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la Lotería del Risaralda el número 56-58 y la fecha en que estamos jugando 17 de mayo de 2024. De esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Igualmente tener en cuenta en sus apuestas las combinaciones que se encuentran en la parte inferior. A la derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones, de ahí pueden jugar el. 12-71-99-01-00-73-82-80-11-36-44-45-75-19-28-64-67-27-33-92. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suban nuevos videos a este canal y no te pierdas ninguno de ellos. Consejos pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las 2 últimas, como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como paga millonario, chance millonario, combo millonario, super chance, maxi chance y super astro. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!